Y este, ahi por la lorita, ahi te paras entonces y ahi ya te grabo Pero osea ya voy a estar asi como diciendo ya de... No pues estamos... Uy ve la troca Ya viste No mames, no mames Parece que esta embarazada, ¿no? Que ni cansada, ¿no? Que ni cansada la wey ¿No es este, Lázaro? Oye, Lázaro Lázaro, ¡Párate! Oye, ven acá Pero si es, si es Así es, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tiene cansada la cañonita? Es la, la suena mas perrona, ¿no? A ver, aquí queda A ver, aquí queda la canción A ver, un perra Que se la cante Cante la, la nota rola ¿Cuál? Una nota rola ¿Se canso, ma? Dice Si eres, si eres gorda te humilla la gente Si estas buena te traten muy bien Una amiga se hizo la lipo Porque gorda Porque gorda ya no quiso ser Ahora ya hasta le pega al gimnasio Trae pendejos como a más de diez Todos le dicen la centenaria Por el tamaño de cada seno En los bailes con un vestidito A toditos los trae rependejos Pero los manda chingar su madre Ya no estoy gorda putos culera Con la lipo se rebaja el cuero Pero se necesita valor Porque hay unas que dicen que es fácil Pero les da miedo ir al doctor Y me critican ardidas las perras Soy de rancho Ya soy un viejo Nooo Dale Vamos a subir a Youtube A Youtube vamos a subir Metiquetas Si Es que se la